Hola chicos y chicas, estamos aquí en Minecraft y estaba jugando y se me acaba de olvidarles que estamos luchando contra el jefe, ahora que van a hacer, cerdos, y murió un cerdo, murió un cerdo, y se murió, vamos 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 tenemos que ir al combate, tío hay más, hay más, ataca, 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 atácame, a mi nadie me puede matar, excepto que si me puede matar mi primo, porque vienen tras de mi señor, que les he hecho, que les he hecho, que les he hecho, que ganamos luego van a ver dos pa... ¡Curre, curre! ¡Curre, curre, curre! ¡Son muchos, son muchos! ¡Son muchos! Tengo que matarlos a distancia, al menos se mueren de distancia, bueno, les mueré, bueno, me acuerdo estos son bien fuertes, bien fuertes bueno, 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 ojo, ojo, esta es la batalla definitiva humano versus Wither y este, este el Wither está haciendo que provocando a los ahora son más loques para defenderme el Wither, esto es un minero gracias ay, me quedé atrapado ¿dónde estábamos? no, 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 me digas que ¡ah, que alivio! estamos a salvo, ¿dónde está el Wither? un, 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 un gas el primero que voy a matar al Gess un, 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 un perro de mal, perro de mal ahora no me vengas pégame no viene este ¿por qué corre? escucho explosiones Corre, corre, corre Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá ¿Qué hace un nendoro? Ven acá Vamos Corre No lo provoques No lo provoques A mí no me ataquen, ¿por qué me atacan? ¿Qué les he hecho? Corre, al portal, al portal, al portal Al portal A mí sigue, a mí sigue, a mí sigue A mí sigue, a mí sigue, a mí sigue Que me mata, que me mata, que me mata Vamos, corre, 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 corre Tenemos que escapar de él Es una bestia bestial, tío Es una bestia bestial Corre Refugio, refugio Las llamas abren Casi muero, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ratón, ratón! No, tú también te metes en mi camino Nadie se mete en mi camino Corre Les atraigo a su jefe Corre Desde el portal Arriba está, arriba está Pero ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? No tengo bloques Ah, un momento sí tengo Bueno Bueno Este video se va a llamar Diego versus... ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! No puedo luchar contra ellos Ahí Tío, 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 tío No, 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 no Vamos Vámonos Vámonos ¡Corre! 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 Vámonos, 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 vámonos Tenemos 10 Una zona segura Una zona segura ¡Hola! Esto está repleto ¡Repleto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que son muchos! ¡Son muchos! ¿Cómo vamos a escapar ahora? ¿Cómo vamos a escapar? Esta es la batalla definitiva, de verdad ¡No les miento! ¡No les miento! ¡Es definitiva! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Batalla definitiva! ¡Batalla definitiva! ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡No! ¡Estás abrojiendo la puerta! ¡Nada me detendrá! ¡Por mi canal! ¡Por mi canal! ¡Ya espérense! La única manera de escapar de este es... ¡Que me ayuda alguien! ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Toma, cerdito! Lo siento porque se ve todo negro en mi pantalla... ¡No! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Dios! 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 ¡Qué bestialidad! ¡Qué bestialidad! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Tomen! ¡Tomen! Bueno, esperen chicos, un reto... ¡No! ¡Nada me va a perder! ¡Tomen! He perdido el portal Chicos ¿Cómo puede ser esto posible? Ahorita al revés Voy a ser este No puede ser cortés Véngalo Bueno, en la segunda parte Vamos a ir Guaya, miren Cómo me han dejado toda mi armadura Mal herida Me han golpeado muy fuerte, tío Bueno, ya Rápido, tenemos que irnos Rápido, rápido No me lo puse, no me lo puse Lo quemo para que no va a servir Bueno, ya Vamos a entrar Y por fin regresamos al mundo pacífico What the fuck ¿Qué pasó? ¿Dónde aparecimos? Tío No 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 No, tío Voy a poner una pusina de visión nocturna rápido Qué raro ¿Viernes de glitch? ¿Aún seguimos tomando? Ah, gracias Vamos Vamos What the fuck What the fuck Un momento No hay que importar que entráramos, chicos Bueno Bueno, no hemos entrado Bueno, yo sí he entrado Ustedes no han visto Y por ahí Y ya Bueno Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Denle like Y el campanito Para que Para que Para que Ay Para que recién todas las notificaciones O Para que recién un mensaje Que Estamos subiendo nuevos videos Bueno Hasta la próxima Chao Chau